Venga, vas. ¿Tú no podrías grabar? Sí, ¿cómo no? ¿Qué hago? Ahí, y cuando me dicen basta, basta, o lo cortan? Sí, pero tú puedes, es mejor si tú cortas. Pero es sólo el rojo. Me parece que ahí tiene la luz al revés, ¿no? Puede ser, ves muy... Los veo a ustedes medio oscuros. Medio oscuros. Si nos ponemos aquí como medio... Pero ahí no salen las... Sí, bueno, pero luego... Uy. De acá mejor, mira. Ahí mejor. Mucho mejor. ¿A mí? No, no, no.